¿Qué es la escala mayor? Nosotros ya estructuramos nuestra escala mayor. Dijimos que la escala mayor es, por robo, el elemento estructural más importante de nuestro sistema musical. De ahí vamos a derivar también un elemento que nos va a servir a nosotros para tocar de manera menor. Ahora, vamos a explorar el concepto relativo menor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tengo aquí? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La escala mayor de do. El concepto relativo menor dice que la escala de una tonalidad, la escala mayor de una tonalidad, es equivalente a la escala menor natural de su sexto grado. Tiene las mismas notas. Empieza en el sexto grado. ¿Cuál es el sexto grado de do? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si yo elimino todo eso y lo paso a este lado, me queda la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Y yo elimino todo eso y lo paso a este lado. Borro. Eso es la escala menor natural de la. Si en lugar de hacer... ¿Si? Esa es la escala mayor de do. Hago esto. Sentimos que es otra escala. Es la misma escala. Estoy empezando en otro lugar. Habíamos visto, cuando vimos los primeros acordes, que la manera más cómoda de caer al la menor era partiendo de un do, que tenían sonoridades muy similares. Cuando hacíamos el ejercicio de pasar de do a la menor, descubrimos que eso tenía sonoridades muy similares, esos dos acordes. En realidad, la escala de do mayor tiene exacta... No es igual porque empieza en otro lugar. Los grados de la escala tienen valores diferentes para cada una de las escalas. Pero la conforman las mismas notas. A, B, C, D, E, F, G y A nuevamente. Lo que yo use como escala de do mayor me sirve para tocar en la menor. Lo que yo use como escala de fa mayor me sirve para tocar en re menor. Re es el relativo menor de fa. Lo que yo use para tocar en sol mayor me sirve para tocar en mi menor. Mi es el relativo menor de sol. De esa manera, empezamos a entender que podemos vincular los elementos que nosotros manejamos para ampliar. Ahora, nuevamente, esto se trata de aprender un puñado básico de cosas que después se multiplican porque nosotros lo podemos aplicar a diferentes tonalidades y a diferentes situaciones musicales. Aprendimos una escala. Con una escala cubrimos doce tonalidades. Es mucho. Y dos modos para cada tonalidad. Aprendimos una escala y sabemos veinticuatro. Multiplicamos por veinticuatro nuestro proceso de aprendizaje. No tenemos que aprendernos uno a uno cinco mil acordes. No tenemos que aprender un puñado de acordes y entender la lógica con los cuales nosotros podemos construir los otros. Ese, ese, yo creo que ahora empezamos a entender cuál es el verdadero valor de estudiar armonía. Estamos en el nivel principiante. Estamos iniciando apenas. Estamos arañando la superficie. Estamos estableciendo el código con el cual nosotros vamos a hablar, vamos a conversar. Pero ahora entendemos que un recurso, la escala mayor, se me convierte en veinticuatro escalas. No en uno. Lo mismo pasa matemáticamente con cualquier recurso que nosotros dominemos. Empezamos y multiplicamos las posibilidades de nuestro estudio. Multiplicamos. No sumamos. No es que vamos construyendo ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo. Multiplicamos las posibilidades. Aprendo algo y aprendo la lógica que me permite convertir ese ladrillo en una pared. Multiplico. No sumo. El aprendizaje musical es extremadamente amplio. Enormemente amplio. Cuando nosotros manejamos la base, la lógica básica, todo lo demás cae por lógica, cae por deducción. No tengo que estudiarlo de memoria. Tengo pocos elementos que memorizar, mucho que comprender y mucho más aún que aplicar.